Mira que va Ahí va bien Mira, mira, mira si se ha situado Se ha quedado en su sitio Se ha peguntado Fenómenos paranormales Se ha pegado un llantazo, es interior el llantazo Ahora se nota bien Ahí donde se ve la goma rosada Si lleva bollao ¿Ves como si era con la piedra? Estoy toda la mañana que me he comido una piedra No lo queríamos Ya, ya está bien Si es que al no ser aluminio La calamina se parte Voy a cargar alguno más